Acá tenemos para presentarles hoy la nueva línea Intouch VersiTip 2 de RIO. Básicamente lo que vamos a apreciar de esta línea es, primero el eje bajo estiramiento que es el Intouch, lo que hace que la línea elonga está un 30% menos y por otro lado la ventaja de intercambiar puntas de diferentes hundimientos, lo que nos da la posibilidad de pescar con flote y diferentes hundimientos. Estas punteras son de 15 pies de 4 metros 60, el largo del torpedo de la línea tiene un largo total de 35 pies de los cuales los últimos 15 se reemplazan a través de un loop to loop o lazo con lazo. Incluye una billetera de Kevlar que vamos a encontrar dentro, primero una tabla de colores y pesos para poder identificar de manera sencilla las punteras y después cada una de las punteras como les decía vienen de flote, intermedia, hundimiento 3 y hundimiento 6. Cada una de ellas tiene indicado el peso en una marca al comienzo del conector. Es una excelente línea para cubrir todo tipo de aguas y de una manera sencilla intercambiar las punteras según la necesidad de pesca.